¿Qué es el programa de reconstruirse? Reconstruirse hace historia en Salta junto a empresas de transporte. El programa impulsado por el Ministerio de Transporte de la Nación, liderado por Diego Giuliano, que busca establecer nexos entre el sector público y privado, tuvo su primera jornada nacional en el Centro de Convenciones de Salta y participaron distintas empresas que trabajan en el desarrollo y logística minera, generando así espacios para potenciar relaciones de trabajo. En el marco del programa, coordinado por un juninense, se realizó un encuentro público-privado entre empresas de transporte y la cartera nacional que conduce el Ministro Diego Giuliano. En tal sentido, este programa se basa en los principios de la responsabilidad social-empresarial, RSE, y se llevó a cabo una jornada matutina y una vez pertina en el Centro de Convenciones de Salta, donde se compartieron experiencias vinculadas al transporte. El Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, envió un video donde compartió un mensaje con los presentes y aseguró si hay algo innovador dentro del Estado es el vínculo y el diálogo permanente entre el mundo de lo público y, en este caso, desde el Ministerio de Transporte y la gestión nacional y las empresas vinculadas al mundo del transporte en la Argentina. Generar este tipo de encuentros da resultados muy positivos porque concientiza y traslada la responsabilidad que debe tenerse al tomar decisiones en el mundo público vinculado al impacto que provocan en lo privado y viceversa. Agradecemos a los integrantes de los diferentes ministerios del Gobierno de Salta por darnos la oportunidad al Ministerio de Transporte de la Nación de tener esta jornada. Estamos contentos por este nuevo encuentro entre los distintos componentes de la vida comercial y económica. Me parece también acertado el encuentro con los alumnos de las universidades, los institutos y los centros de enseñanza de la provincia de Salta porque es nuestra obligación transferir nuestra experiencia y el conocimiento de las empresas privadas a quienes van a recibir este legado y lo van a multiplicar, concluyó el ministro que conduce la cartera nacional de transporte. Del acuerdo participaron representantes de las empresas que forman parte del programa Aeropuertos Argentina 2000, Mercedes-Benz, Autos y Vans, Mercedes-Benz, Camiones y Bus, Michelin, Escaña, Toyota, Ibeco, Volkswagen, Trenas Nubes, Sancor Seguro y Master Bus. Todas ellas compartieron la cultura organizada de cada espacio y además exhibieron vehículos al público. En la primera jornada de la actividad organizada por la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Transporte a cargo de Sergio Gárgano, hubo disertaciones por parte del representante de las empresas del programa para el empresario regional y autoridades nacionales. Por la tarde participaron estudiantes de escuelas técnicas y universidades quienes pudieron conocer los programas sociales que se realizan desde las empresas. Estas actividades tuvieron un carácter pedagógico y se centraron en temas como ambiente, género y educación en seguridad vial. Al respecto, Gárgano declaró, estamos muy felices de estar en la provincia de Salta donde estamos llevando adelante una acción del programa público-privado, Reconstruirse, donde vinimos con 10 empresas líderes del sector de transporte para transmitirle algunas prácticas que ellas realizan a empresarios locales. También vamos a tener una segunda etapa donde transmitiremos cuestiones de seguridad social, empresaria, alumnos de escuelas, técnicas y universidades. Cabe destacar que Reconstruirse es un programa de asociación pública-privada que tiene el propósito de coordinar esfuerzos para diseñar e implementar acciones e iniciativas conjuntas que favorezcan un desarrollo comunitario sostenible. Estas acciones impulsadas desde el Ministerio de Transporte están dirigidas a lograr una mayor inclusión de los sectores más vulnerables y la mejor del sistema de transporte, entendido como servicio prioritario para el desarrollo de las comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!